Pues tú, mi querido César Gutiérrez Priego, vaya que si hoy hay, ha estado movidito el diálogo, noticias de último minuto, noticias en desarrollo, y muchos temas que también se vienen marcando, como todos los días desde la mañanera, por las declaraciones del presidente. Mira, Vicente, no nos debe de sorprender que, independientemente de que ya se haya girado una orden de aprehensión y que llegue a existir una ficha roja para la localización de este personaje, pues se le termine amparando, aunque esa es la realidad, esa es la realidad que hemos vivido en los últimos años, porque pues tenemos un sistema jurídico que les da esa posibilidad, porque hablarán de que se le está prejuzgando sin haberle dado la oportunidad de ser escuchado. Entonces, esto nuevamente llega a poner la llaga o el dedo en el tema de la reforma judicial, que ahora, convenientemente, han estado tratando de atacarla por diferentes medios o formas, tratando de señalar que podría existir una sobrerepresentación, cuando ya existe, por supuesto, en el texto de la Constitución desde 1996, el hecho de que es por partido y no por coalición, y asimismo, desde el año 2018, 2019, 2021, 2024, pues existen los criterios del mismo tribunal, en materia electoral del Poder Judicial. Pero lo importante es generar esa percepción en la gente y en ese grupo, ¿no?, de votantes de ultraderecha que no quieren que se lleven a cabo los cambios. Hay un par de situaciones por aquí, como bien lo comentaban ya Paco y Pepe, donde los beneficios que puedes obtener en los Estados Unidos tienen que ver con la cooperación que tú llegues a realizar con el Departamento de Justicia, que es lo que a ellos les interesa, porque tiene que ver en la parte económica, con estos pagos, ¿no?, por indemnizaciones que se llevan a cabo, y también así por la información que puedes dar, que esa información, por supuesto, que será utilizada en un futuro posiblemente cercano, ¿no? Y recordando que ambos personajes de los que estamos hablando, o si el Cárdenas Guillén conoció como el Mata Amigos, ¿no?, y que es el creador de este grupo de los Zetas como tal, porque él los utilizaba como un brazo armado para su protección, y que le fueron fieras del último día que él estuvo recluido en el Centro Federal de la Adaptación Social Número 1, lo que en aquel entonces era Almoloya de Juárez, y que ahora es el altiplano. Y que, posteriormente, cuando él ya fue extraído a los Estados Unidos, este rompimiento entre los Zetas, se termina convirtiendo en un grupo criminal independiente al cártel del Golfo. Pero, por supuesto, que ellos llegaron a una negociación, porque esta negociación se da, porque si no, no hubiera podido existir las sentencias tan benévolas que se llevaron a cabo, ¿no? Es cierto lo que comentan los maestros, donde hubo en su momento reuniones, ¿no?, entre los Arellano Félix y ese y el Cárdenas Guillén. Recordemos que incluso se da el caso de que Mantana el Pollo, ¿no?, este familiar cercano del Chapo, adentro de Almoloya, ¿no? La primera vez que se vio vulnerada la seguridad como tal de un Centro Federal de la Adaptación Social, donde se le disparó con un arma de fuego, adentro, ¿no? Desde ahí ya sabíamos que había vulneración de todos estos protocolos de seguridad y a la última, donde el Chapo se les fuga, no supuestamente por un túnel, que yo sigo pensando que realmente lo dejaron salir por la puerta de entrada, pero que sí hicieron un túnel y que se supone que de acuerdo a la infraestructura de Almoloya eso sería imposible, porque tenían los sensores de movimiento para que no se hubiera podido llevar acá. Pero como en México todo llega a suceder y sucede de cierta forma en que no pasa nada, y que todas esas personas que deberían de estar en la cárcel no lo están, pero que sí terminaron metiendo a la cárcel a todos los pobres guardias que no tenían ni siquiera conocimiento de qué es lo que sucedía, pues imagínate, todavía hay guardias que se encuentran presos y llevando procesos por la primera fuga del Chapo desde los tiempos de Vicente Fox y hay también guardias de estos centros federales de la raptación social que siguen estando procesados por la segunda fuga del Chapo cuando él ya incluso ya fue sentenciado y extraditado, pero que no pasó nada con los directores. Un subdirector terminó siendo posteriormente líder del cártel del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa. Esa es la realidad de nuestro México, eso es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros vemos que dos personajes de alto perfil que reconocieron públicamente formar parte de grupos criminales, uno como un líder del cártel del Golfo y el otro como un gobernador que recibió dinero y que reciben esta tasa de beneficios por el gobierno de los Estados Unidos, pues por supuesto es que hubo negociaciones, hubo intercambio de favores, hubo intercambio de información y por supuesto que hubo el pago de una indemnización de carácter económico, que eso es lo que muchas veces después a los narcotraficantes les funciona, porque ellos terminan pagando estas indemnizaciones, pero el dinero que les quede ya es dinero que pueden utilizar normalmente. Entonces, por ahí muchas veces se les ha recomendado por parte de los abogados que les convendría más irse a Estados Unidos en el entendido de que tienen que negociar, ¿no? Y como bien lo dice Paco, lo que ha sucedido con García Luna no es por el hecho de que el juez sea muy benevolente, es por el hecho de que han estado tratando de llegar a una negociación y que esa negociación sea lo más benéfica que pudiese existir para García Luna en el sentido de que pues él pensando, ¿no? Que a lo mejor en México podía ganar la oposición y podrían por ahí tirarle un gancho de ayuda, como no se llevó a cabo, pues por supuesto que está habiendo, porque imagínate la información de gran calado que debe tener García Luna, porque él, bueno, estamos hablando desde finales de los ochentas, principios de los noventas que ya trabajaba en el CICEL, posteriormente estuvo en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, posteriormente estuvo trabajando en todas estas cuestiones de seguridad que por supuesto lo hacen tener muchísima información y que no la va a vender de forma barata, no la va a vender de forma sencilla, y imagínate la información que tiene de políticos, empresarios, militares, incluso hasta expresidentes, entonces creo que por eso está viendo la mejor forma para poder negociar de qué manera va a salir menos perjudicado y sin la necesidad de tener que regresar a México, que con todo respeto, de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento, pues en México no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, o por lo menos públicamente no existe, sabemos que se inició una carpeta de investigación, pero esa carpeta de investigación pues tampoco ha servido de nada, porque todos los bienes de las personas involucradas que la WIF había solicitado en su momento, pues se dejaron libres, estas cuentas, se quitaron los aseguramientos precautorios por parte de la WIF, porque la misma Fiscalía General de la República no siguió adelante con las carpetas de investigación, entonces bueno, veremos qué es lo que pasa, pero coincido en ese punto de vista, hubo negociaciones y negociaciones de gran calaje. Querido Seda, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia que te lea, que te busque, que te apoye? Claro que sí, Vicente, mira, yo manejo mi cuenta de X, anteriormente, Twitter, la forma personal, es arroba César Gutipri, todos los marches escribo una columna opinión en la silla rota, los invito a leerla, creo que se les va a hacer muy interesante el tema, pongo también un tema que creo que es importante, que se ha platicado poco y que tendría que ver que si la reforma judicial que ya sabemos que se llevará a cabo por más que intenten por medio de arbucias legales tratar de que no se consiga, qué pasaría con los juzgados militares, me parece que ahí también tendría que haber una reforma a lo que son el tribunal militar y a los juzgados militares, me parece que es importante y por supuesto, video columna que hago para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y todos los martes en esta mesa que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Gracias mi querido abogado, mi querido Paco, también invitemos a la audiencia a buscar tus dos más recientes libros Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte y que te sigan buscando también en redes sociales. Vicente, yo primero te agradezco, luego un abrazote para el licenciado Gutiérrez Priego, otro para Pepe, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana Vicente, gracias, saludos a todos a Pepe y al licenciado Gutiérrez Priego, Gracias Paco, Pepe, yo sé que sigues sin meterte a las redes sociales y no te juzgo, al contrario, te aplaudo mi querido Pepe porque ahí anda la perra brava, pero sigo mencionando tu más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México y agradecidos como siempre maestro por tu presencia en esta mesa, en esta mesa de seguridad nacional, Pepe. Muchísimas gracias a ti Vicente y por supuesto la gran compañía de Paco y del abogado César Gutiérrez Priego. Por lo pronto, estamos al pendiente Pepe, gracias Paco, gracias querido César, que pasen excelente tarde.